Su alma responde, un sacro santo. Que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Chisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado Beato. Gracias.